A Kattnab le rompen el corazón No, pobrecito, se quedó sin novia Video hecho por GameTunes en español No lo entiendo Ok, empezamos muy fuerte ¿Por qué salió volando? ¿Se está peleando con su novia? ¿Por qué me haces esto? ¿Qué fue lo que hice mal? Todo está mal, y ha estado mal por mucho tiempo No, va a querer el divorcio Lo siento, Kattnab, pero se acabó, adiós No, lo siento, Kattnab, ya no seremos novios Te quedaste sin polola, sin novia Siempre Oye, pero qué fuerte es, ¿para qué de un golpe rompa todo el piso? Mi amor, no hagas esto Lo mandó al inframundo, lo acaba de mandar hasta el sótano, hasta el centro de la tierra ¿Cómo pasó esto? La única hembra que he amado quiere matarme Me dijo que... Sí, pues no sé qué hiciste, Kattnab No sé por qué serás mal novio Todo estaba mal y tal vez es verdad Pasaba todo el tiempo enojada sin razón Hola cariño, ¿qué preparas? Mmm, huele bien Está preparando rica, rica comidita Escríbanme aquí abajo en los comentarios cuál es su comida favorita La pizza, la hamburguesa, el sushi Yo creo que si tuviera que comer algo por toda la eternidad, así para siempre, me pediría sushi El sushi es muy rico Kattnab no me gusta tener compañía cuando cocino Largo Solo quería pasar tiempo contigo, no te enojes, ayudaré Ay, se enojó ¡Deje largo! Ok, mira, puede ser que la minita haya tenido un mal día, nada más Y por eso está enojada Siempre quería discutir, todo lo que hacía la molestaba Solo déjame sola, ¿quieres? Bien, iré a ver a los niños No, espera No, no entrés, acabo de ponerlos a dormir Ok No haré ruido, solo quiero ver a mis adorables gatitos ¡Y yo dije largo! Es que mira, puede... ¡Ay, hasta le gritó! Puede ser que Kattnab sea un mal papá Jamás la había visto así Gritarme por la cocina es una cosa Pero alejarme de los niños Mira, voy a seguir diciendo que tuvo un mal día y por eso se está comportando tan enojada Ve que algo andaba mal, para ponerlo peor Uy, se van a dormir muy temprano, a las 10 de la noche, ¿eh? Yo me suelo dormir como a la 1 de la mañana Comenzó a escaparse por las noches ¿Cómo que se escapaba? No, se fue a las 3 de la mañana Y esa hora es la hora del chamuco, del demonio ¡Cuidado! ¿Yo, dónde estás? Algo me estaba escondiendo Y era hora de confrontarla Y regresó Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya Te atrapamos, pilluela ¿Podrías decirme a dónde fuiste? Ajá ¿A dónde estabas yendo a las 3 de la mañana? ¡No me digas que me estabas siendo infiel! Tom Eso no te incumbe ¿Cómo no me va a importar si te estás escapando a las 3 de la mañana? Eres mi esposa Me preocupa ¿Dónde estás yendo? Esas horas son peligrosas Solo vuelve a dormir No, quiero respuestas Todo iba bien hasta que comenzaste a cambiar de actitud de la nada Ajá ¿Qué cambió? Godnap Es... Es porque yo ya no te amo Uy, qué dolor Ya no te amo Ya no te amo Ya no... Entonces si ya no me amas ¿Por qué no me lo decías desde antes? ¿Por qué tenías que esperar hasta ahora? Te amo Te odio, Godnap Oh, ya, ok, ok Pasamos de no te amo a te odio, eh Esto está escalando Y no te quiero volver a ver Ay, no, amigos Qué feo Ya volvimos ahora al momento con el cual inició el video Adiós, Kadra Te van a pegar Ay, no, Kadra Me da mucha tristeza tu caso Porque a mí Sí me han hecho eso Yo tuve una novia Y sí se atrevió a decirme Ya no te amo Y aún así seguía conmigo, ¿sabes? No entendía el por qué Si ya no me amas ¿Por qué sigues siendo mi novia? Debo haber hecho algo No, Kadnap Tranquilo, tranquilo A veces son raritas Las mujeres Es, me lo merezco Pero, Kadnap Quedarte llorando, ¿no? Ya está esquizofrénico el pobrecito Acaba de sacar una marioneta Pero, ¿no se ve súper adorable? Mira la marioneta Está bien bonita El Kadnap Kadnap calcetín Ayudará ¿De qué hablas? No, te rindas Debes luchar por tu amor Vuelve a casa con ella Es cierto, guapo No me rendiré Volvemos a casa, chavales Además, debo ver a mis gatitos Uy, ¿soy yo? Esa muñeca de aquí atrás Se parecía mucho a Rágata de Amazing Digital Circus Miren, vean, vean, vean ¿A poco no? Esta de aquí es 100% Rágata O Annabelle Esa que da mucho miedo Bueno Volvemos a casita Sé que está molesta Pero tenemos que hablar Nuestra rela... ¿Qué? ¡Se fue de la casa! ¡Ya se llevó todos los muebles! ¡No puedo creerlo! ¡De verdad se fue! ¡Sí, se fue! ¡No dejó nada! ¿Qué es? ¡Uy, una nota! Kadnap, no me sigas Esto Kadnap, no me sigas Hablo en serio Con que no quiero verte de nuevo No, es que... ¡Ay, qué dolor! De verdad Que una persona que tú consideres Que la amas Te diga Que ya no te ama ¡Uf! ¡Oh, los niños! ¡Sí, sí, los niños! ¡No puede ser! ¿Por qué me dejaría? ¿Por qué se los llevaría? ¡Se llevó a todos! ¡Se llevó a los tres nenes! ¡Tiene sentido! ¡No! ¡No lo permitiré! ¡Se sintió bien! ¡Pero quiero más! ¡Uy, no! Kadnap se enojó Este tonto orfanato Tontos critters sonrientes Van a sentir mi dolor ¡Se va a desquitar con los critters! ¡Y ellos qué culpa! Kadnap ¡Saca tu enojo de otra manera! ¡Kadnap! ¿Qué estás haciendo? ¡Ah, apártate! Si no puedo ser feliz ¡Nadie puede! ¿Qué te sucedió? ¡Sí, qué te pasa, Kadnap! ¡Eso ya no importa! ¡Ya nada me importa! ¡No sin ella! ¿Ella? ¡Cállate! ¡No quiero hablar de eso! ¡Quiero que todo...! Mira, tranquilo, Kadnap Podemos distraernos Pero la violencia No es una solución Es válido Que te estés sintiendo enojado Sí, pero La violencia No va a solucionar nada La violencia No te va a devolver A tu esposa Y a tus hijos ¡El orfanato pague! Está rompiendo todo Absolutamente todo ¿Estás bien? Escuché cosas rompiéndose ¿Qué fue lo que pasó? Es Kadnap Está descontrolado Está rompiendo absolutamente todo ¡Kadnap! Se puso todo loco Hay que seguirlo ¿Seguirlo? ¿Estás loca? Lo sé Pero No parecía él mismo Si lo ayudamos Con lo que le esté pasando Quizás vuelva a la normalidad Puede ser Ah Tienes razón Traigámoslo de vuelta Pronto Plaker Estará todo hecho pedazos Como mi vida Y mi corazón No Una F En los comentarios Por Kadnap Está todo triste ¿Kadnap? ¿Pero qué hace? Hacer que todo Plaker Sienta mi dolor No sé ¿Qué te habrá pasado? Pero desquitarse Con el resto No es la respuesta Eso es lo que yo dije Dog Day No importa Nada tiene sentido Sin Ella Ay Ven aquí Me dan muchas ganas De darle un abrazo Y consolarlo ¿Quién es ella Kadnap? La señora Kadnap Mi esposa Me dejó Y se llevó A los niños No No sé por qué Jamás haría eso Ella te ama Literalmente Fue hecha Para ti Debe ser mi culpa Siempre olvidaba Bajar la tapa De la caja de arena Las relaciones Son raras Las relaciones Son difíciles Pero hablando Se entiende la gente A veces es más complejo Que eso No, Dog Day No lo es No merezco amor Ni una familia propia Y por eso Hogar dulce hogar Sufrirá No, pero es que Tampoco es tu culpa Kadnap No pueden pararme Kadnap Esto es malo Brincolín Tenemos que detenerlo Nada lo va a parar Dog Day Déjalo Déjalo que haga destrucción ¿Por qué se iría La señora Kadnap? Tal vez Le lavaron el cerebro Es un buen punto ¿Lavarle el cerebro? El CEO ama El lavado de cerebros Vamos al laboratorio Quizás la encerró Mira Los Critters Pueden tener Una gran idea Porque no creo Que la señora Kadnap Se vaya así Porque sí Sin una gran razón Uy Los babies Los babies Ya cumplí mi parte Del trato Ahora Devuélveme Mis gatitos La pa Es que se llevaron A los gatos Así lo veo yo Cualquiera se volvería Loco Con un corazón Totalmente roto Con Kadnap Desatado Ya no necesito Destruir Blaker Él hará todo El trabajo Por mí ¿Y por qué Ahora el CEO Es un robot? Lo de Kadnap Dolió más que todo En el mundo Saber que no No lo volveré a ver Me rompe el corazón Pero hice lo que tenía que hacer Sí, mira Al final lo hizo Por amor Por amor A que no le hicieran Nada a sus hijos Para poder salvar A mis bebés Ajá Es lo que él hubiese hecho Así que devuélvemelos ¡Los Critters! Ajá Así que sí Era culpa del CEO Señora Kadnap ¿Por qué no se lo dijo? Porque no podía Porque estaba amenazada Si la señora Kadnap Decía una palabra Algo malo Le iba a pasar A los bebés Eso rompería Nuestro trato Ajá Y la única forma De recuperar A sus adorables gatitos Es hacer todo Lo que yo le diga Sin cuestionar Pues lo hizo Así que regresa A esos gatitos A ver Brincolin Tampoco seas tan ingenua ¿Tú crees Que se puede hacer Tratos con el CEO? Él es la persona Más mentirosa Que existe ¡Dogtay! ¡Vamos! Ajá No haría eso Si fuera tú ¡No! Oh, el bebecito ¡Alto! ¡Tú! ¡No la toques! ¡Oblígame! ¡Oh! ¡No! ¡Le devolvió el misil! ¿Pero qué haces? Es Kadnapsita Tu bebé está ahí Le puedes hacer daño La tengo ¡La tengo! ¡Uy! ¡La atrapó! Me encanta que Los Kadnaps Son bebés Pero son casi casi Del tamaño De los Smiling Creators Vean, vean Comparen el tamaño De los dos bebés Aquí al lado De Brincolin Están casi iguales Los Smiling Creators Podrían ser unos Bebitos también Los de aquí Yo me encargo Del CEO Se acabó ¡Pelea! Ah, ¿así que creen Que ganaron? Los gatitos Tal vez escaparon Pero está sola Y tu marido Está destruyéndolo todo No, va a llegar Kadnaps Justo ahora Yo lo sé Nadie va a protegerlos Kadnaps Va a llegar ¡La victoria es mía! Oh, le quitó el corazón Robot ¿Kadnaps? ¿Pero qué haces aquí? Llegó Kadnaps Salvó el día ¡Revivió el amor, gente! Pensé que destruirías Plaker Lo hice Lo destruí todo Pero me di cuenta De que no resolvería nada Exactamente ¡Viva el amor! ¡Vivan los novios! Y a arreglarlo contigo Y claro Jamás pensé Que el problema Fuera el robot asesino Te lo juro El CEO Me obligó A decirte Esas cosas feas Iba a lastimar A los niños Pero ya están a salvo ¡Bien! ¡Ay, qué lindo! Familia unida Y a los babies No le pasó nada Perdón por romper Tu corazón Jamás quise hacerlo ¿Me perdonarías? Beso 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 Claro que sí Mi amor No No terminó con un beso 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 No Aquí falta un beso Pero qué bueno Que viva el amor Si quieren que continúe viendo Más animaciones de Poppy Playtime Todos dejen su like Y suscríbanse Que nos falta nada Para llegar a los 9 millones De suscriptores ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!